Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz verde Luz verde Jugaremos Muerte luz verde Luz verde Jugaremos Muerte luz verde Jugaremos Aquí está Es hora de comenzar el juego Jugaremos Muerte luz verde La del bajo Se La del bajo Se dio Jugaremos 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 Es hora de comenzar el juego Jugos verde 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 Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz verde Octaboo El pulpo musical El pulpo musical DJ Hernández DJ Hernández DJ Hernández El Conejo de Anzuategui El Conejo de Anzuategui Que sirva La del bajo serio Si en el viernes empezamos con el barro En el parque rematamos con rojito A Sobaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un broncito Si en el viernes empezamos con el barro En el parque rematamos con rojito A Sobaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un broncito 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 Producciones Gustavo Music, Producciones Star Music, The Music DJ. Meves, Meves, tu página, mi tequera, Inversiones, Irving. Todo el mundo en su viaje, todo el mundo en su nota, Dime si te espero, o me voy con otra. Todo el mundo en su viaje, todo el mundo en su nota, Dime si te espero, o me voy con otra. Eran las cinco de la mañana, 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 Estoy esperando hace rato por ti, mamá, Pa' llevarte pa' mi casa, pa' la cama, Pero primero dice que quiere bailar reggaetón, Dale DJ, sube el volumen, ponle mi canción. Mueve esa cosita Mueve esa cosita Cuando ella lo mueve hace que la boca a mí se me derrita Yo soy tu alfa, tú eres mi rita El dueño del caserío está en la pista Ya le gustan los tigueres, tú eres una palomita Aquí estamos de forrados de billetes Lo que tengo en la cintura no es de juguete La parada del dembow y el que más le metes Conmigo todas las mujeres dan piquete Diablo mami, que te tamento Esa vejiga me pone en contento Diablo mami, que te tamento Tus vejigas me pone en contento Chiquit, 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 chiquitita Chiquit, chiquit, mueve esa cosita Chiquit, 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 chiquitita Chiquit, chiquit, mueve esa cosita Mueve esa cosita Mueve esa cosita Yan Camejo, manager del pulpo musical Yan Camejo, manager del pulpo musical 0424-833-5267 Contacto directo con el pulpo musical Tus besos no se me olvidan Yeah Esa noche que lo hicimos en Miami Lo extraño todavía Yeah Yo sé que no debo Pero cuando bebo Miro las fotografías Esa noche que lo hicimos en Miami Sin sueño todavía Fotografías See ya No contamos con equipos obsoletos o alquilados Somos lo que somos Somos lo que somos Demostramos lo que tenemos Y aplastamos cuando queremos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 DJ Hernández DJ Hernández Es un DJ de alto calibre Es un DJ de alto calibre Octopool Directamente al corazón Con amor La del bajo serie Tus favoritos Dejando huellas en tu pecho Yo quiero saber Si es amor otra vez O ilusión Es una obsesión Que arde dentro de mí Es pasión Quiero estar contigo Claro que es un pasito Regálame esta noche Yo puedo cambiar Quiero estar contigo Claro que es un pasito Regálame esta noche Yo puedo cambiar Y yo te quiero I need you forever Besame So sweet and sweet for you Y yo te quiero Y yo te quiero I need you forever Besame So sweet and sweet for you Yo te quiero Quiero que sepas Que Dios es sincero Por abrir y tu me reloj en el cielo Para regalar este 14 febrero Para mi reloj encero Yo te quiero y tú lo sabes Tu no sabes que te quiero Mía Eres todo el cabello Eres tu ser mi cielo Sé que me vas a dar palabras Te quiero Eres luz que es un destino Mi amor Quiero estar contigo Claro que es un pasito Regálame esta noche Yo puedo cambiar Quiero estar contigo Claro que es un pasito Regálame esta noche Yo puedo cambiar Pasito, pasito Y yo te quiero I need you forever Besame So sweet and sweet for you Y yo te quiero I need you forever Besame So sweet and sweet for you Y yo te quiero I need you forever Besame So sweet and sweet for you Y yo te quiero I need you forever Besame So sweet and sweet for you Yo también te quiero Sobran las palabras Yo te quiero Amigas y amigos Hemos llegado al final Por supuesto Les hemos presentado Lo mejor de nuestro show Lo mejor de nuestro espectáculo Ya lo saben Será hasta una nueva oportunidad Esto es Octopul La del bajo serio Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal De la piedra 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 ¡Gracias!